En Banco Mundial prevé que la economía de Vietnam crecerá un 5,3% este año, en su informe sobre la situación económica de Asia Oriental y en Pacífico en abril. El Banco Mundial valoró que Vietnam constituye un modelo exitoso en la captación de fondos de inversión extranjera directa durante muchos años y ha logrado mejorar su posición en la cadena de valor global, lo que ayuda a lograr buenos objetivos de crecimiento y reducir la tasa de pobreza. Sin embargo, en el caso de un guión peor, la cifra puede caer a sólo 4,4%. En ese sentido, la institución financiera recomendó a Vietnam prestar más atención a la construcción y perfeccionamiento de su sistema de bienestar social, así como a las políticas financieras. Además, sugirió adoptar medidas para impulsar el desarrollo de la industria de servicios y crear motor impulsor para aumentar la productividad de ese sector, así como las actividades de producción y negocios, entre otros renglones económicos. Mientras tanto, el Banco Asiático para el Desarrollo mantuvo su pronóstico sobre el crecimiento económico de Vietnam en 6,5% este año y 6,7% en 2023. Mientras tanto, el Banco Asiático para el Departamento de la Universidad 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 de Madrid,